Amigos, ahora revisamos cómo está la situación con los migrantes de la caravana de centroamericanos. Bueno, este lunes un grupo de habitantes del municipio de Ayutla de San Marcos en Guatemala atacaron con palos y piedras a migrantes salvadoreños y hondureños que atraviesan ese país rumbo a los Estados Unidos exigiendo que los migrantes abandonen el municipio guatemalteco. ¡Gracias! El diario de Centroamérica, el medio de comunicación oficial para la publicación de leyes y reglamentos en Guatemala publicó en las últimas horas el acuerdo que da vida a la cooperación en materia laboral entre los gobiernos de Guatemala y de los Estados Unidos mexicanos, lo que forma parte de la suscripción de Ginebra a Suiza el 6 de junio del año pasado. El acuerdo establece las bases para llevar a cabo dentro de sus respectivos ámbitos de competencia actividades de cooperación e intercambio de información en materia laboral para conocer las características de los trabajadores migrantes temporales. Además, busca crear mecanismos de contribución entre ambas naciones que permitan una migración laboral regular, segura y ordenada. Asimismo, velar por el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes temporales por medio de esquemas apropiados para garantizar las condiciones de trabajo digno.